Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Se acaba de entregar a las autoridades Dylan Ortiz, señalado por el Ministerio Público como el primer o principal implicado en la ejecución de la pareja de esposos de la Guayiga. Dylan Ortiz viajó desde Estados Unidos, país al que según las autoridades había escapado luego de cometer el hecho aquí en el país y entonces él supuestamente llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Por eso vino desde Estados Unidos hasta República Dominicana para enfrentar esta situación. Según las acusaciones, Dylan Ortiz fue el que compró las herramientas, los utensilios con los que torturaron a Luis Miguel Jaques y a Elizabeth Almarante, la pareja de esposos secuestrada y posteriormente ejecutada en el distrito municipal La Guayiga de Santo Domingo Oeste. Los cuerpos sin vidas de esta pareja de esposos fueron encontrados en un pozo séptico en los Alcarrizos. El pasado 23 de enero fueron secuestrados Luis Miguel y Elizabeth desde su residencia donde estaban con sus hijos quienes quedaron solos, se los llevaron y le hicieron muchísimas cosas fuertes. Supuestamente a Elizabeth antes de quitarle la vida la violaron y a Luis Miguel lo sometieron a torturas infernales. Ese que estamos viendo en pantalla, según el Ministerio Público, fue el que compró las herramientas y el ideólogo de toda esa barbarie. Todavía el Ministerio Público no ha dicho cuál era el vínculo que tenía la pareja de esposos con Dylan Ortiz y su estructura. Ha sido todo un misterio, no se han dado detalles oficiales. Vamos a ver en lo adelante cómo sigue este caso, cuáles informaciones pudiera estar revelando Dylan Ortiz ahora que llegó al país y se entregó. ¿Cuál fue el acuerdo al que él llegó con el Ministerio Público? Porque para venir desde Estados Unidos a entregarse al país debió ser un acuerdo que para él representar algún tipo de beneficio. Todos estos detalles nosotros vamos a seguir vigilando este caso para ofrecérselos a todos ustedes que siempre están ahí y que se suscriben a este canal. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Gracias.